Hola, hoy te voy a hablar un poquito de cómo es la atención online conmigo. Es lo mismo que estar en un consultorio, es una atención médica personalizada, como cuando vas a un consultorio médico, nada más que tiene algunos beneficios. Uno de los beneficios es que vas a estar en tu casa, y otro de los beneficios es que no vas a tener que esperar al médico para que te atienda, ya que pactamos un horario y una fecha, y yo ese horario te llamo. ¿Y de qué se trata esto de la consulta médica yurvédica? Bueno, en realidad se trata de lo siguiente. Yo te voy a hacer un montón de preguntas que tienen que ver con tu historia clínica, tu situación actual, por qué estás consultando, la historia de tu enfermedad, si tenés estudios, si no tenés estudios, cuestiones relacionadas con tu pasado, algunas otras enfermedades que hayan pasado anteriormente, cuestiones familiares, de tipo enfermedades familiares, también relaciones, si sos mujer, en relación a tu ciclo menstrual, y a si tuviste hijos, si los tenés, cómo fueron los embarazos, etc. Por otra parte, después vamos a hablar bastante sobre tus hábitos de vida, sobre qué alimentos consumís a lo largo del día y cuáles son tus rutinas. En relación a eso, voy a determinar un diagnóstico de si hay alguna enfermedad o no, o un desequilibrio, y tu constitución doshila. Con todo eso, te voy a proponer un tratamiento que va a incluir un plan terapéutico nutricional, o sea, va a incluir un plan de nutrición, y puede incluir alguna rutina de vida, como actividad física, como técnicas de armonía mental, y, dependiendo del caso, puede incluir alguna planta medicinal o un plan de detoxificación ayurveico. El plan terapéutico que yo te voy a proponer, te lo voy a enviar luego por correo. Todo lo vas a tener escrito. Y cuando estés haciendo tu plan de tratamiento, si necesitas alguna consulta, si tenés alguna inquietud, si te surge algún problema, me podés escribir y yo te voy a responder. Vamos a estar en contacto con respecto a tu tratamiento. Por otra parte, el ayurveda intenta que la persona no sea dependiente del médico. Intenta otorgar herramientas para que esa persona pueda, en un futuro próximo, realizar pequeños ajustes y no llegar a un estado de desequilibrio mayor. Eso también va a depender de la enfermedad en particular. Pero la idea es que en un futuro próximo, la persona pueda lograr mantener el estado de equilibrio sin tener que consultar continuamente al médico. Y esto es muy importante, ya que realmente otorga herramientas para la autogestión de la salud. Y eso es lo más interesante de esta medicina. Espero que esto te haya sido claro y si tenés alguna duda, también podés preguntarte. Gracias. 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 Gracias.